La iniciativa busca reorganizar el funcionamiento de protección cultural, étnica y ambiental de los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayú, Aupés, territorios que serán protegidos por su diversidad ambiental y étnica y por lo tanto es dispensable darles mecanismos que les ayuden a su progreso y desarrollo, según explicó su ponente, la senadora Paloma Valencia. Hay regiones en Colombia como el Amazonas que necesitan un régimen especial. Esta reforma constitucional de mi autoría, de la representante Yénica Costa del Centro Democrático, lo que pretende es que el Amazonas tenga un régimen totalmente diferente, que incluya control de población, una gran investigación, pago del resto del país para proteger ese ecosistema que no es de los colombianos sino de toda la humanidad. Asimismo, dadas las condiciones particulares en el aspecto cultural y étnico, también proteger las comunidades indígenas que habitan en esa región, para lo cual se propone el establecimiento de un régimen especial en consideración a las características del territorio que tiene dificultades de acceso, zonas no carreteables, baja densidad poblacional y con unas circunstancias socioeconómicas particulares. Que su gente también pueda tener el desarrollo que merecen, que las comunidades indígenas puedan preservar sus tradiciones y puedan tener indicadores de calidad de vida que les permitan sentirse bien y tranquilos. Lo que queremos es el equilibrio entre la preservación de la biodiversidad del Amazonas con el sacrificio que debe hacer el resto del país para defender. Otro aspecto que se desarrollará con la puesta en vigencia de la ley será proteger a toda costa la deforestación y toda intervención que afecte la biodiversidad de esa zona del país considerada como el pulmón del mundo.